Hola, soy Javier Monta y hoy estamos aquí en el Mazda Laguna Seca Raceway pero manejando el nuevo Mercedes-Benz AMG GTS un V8 V-turbo 510 caballos de fuerza bueno, vamos a ponerlo a prueba aquí en Laguna Seca, una de las puestas las técnicas existen aquí en Estados Unidos incluyendo el famoso puso ahí abajo en la curva del sacacorchos este es un nuevo modelo de Mercedes-Benz AMG que será parte de la nueva línea de modelos de Mercedes-Benz no es un modelo especial, el Mercedes-Benz AMG se acelera de 0 a 60 en menos de 4 segundos estamos manejando el Sport Plus estamos manejando el modo Sport Plus tiene todavía una de las ayudas electrónicas pero incrementa la rigidez de la suspensión tiene los cambios de velocidad por un tiempo más prolongado para sacar todas las potencias del motor aquí vamos a la última curva, aquí en Laguna Seca y bueno, vamos a ver en la recta vamos a ver el precio durante que tiene el Mercedes-Benz AMG 120 millas por una apenas ahí en la recta aquí en Laguna Seca impresionante el poder de este auto impresionante el poder de este auto impresionante el poder de este auto no therapist crema no son sí no mientras ¿Qué pasa? No sirve perder la concentración aquí porque apenas una pequeña distracción, un pequeño corriente al calcio, para tener un accidente, a través de la recta aquí, en la hora seca en 25 miles, con tremendo el poder de este Mercedes y este GGS, no solo el poder, sino el agarre que tiene la pista, la suspensión, en una dirección extremadamente precisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.